Los campeones no se hacen en gimnasios, están hechos de algo inmaterial que tienen muy dentro de ellos. Es un deseo, un sueño, una visión. Mohamed Ali El boxeo es uno de los deportes más reconocidos y practicados por hombres y mujeres de todo el mundo. Es la forma de combate cuerpo a cuerpo por excelencia, así como la básica técnica de defensa personal. Es además un excelente ejercicio para todo el cuerpo y dicen que sirve para sacar el estrés. Mira, lo que pasa es que yo soy pacifista y estoy en contra de la violencia, pero pues ni modo, tengo que ver de qué se trata esto. Así que salí en busca de una pugilista para corroborar lo investigado y porque nunca está de más tener un buen juego de piernas y aprender un par de combinaciones. ¡Hola! Angie es una mujer como tú, con la única diferencia de que a su corta edad vive su historia entre cuerdas, costales, peras y guantes, como una de las promotoras y precursoras de los beneficios de la práctica del boxeo, su pasión. Ahorita en la mañana la mayor parte son mujeres. Nosotros tenemos un sistema recreativo. Esto es que no los hacemos que peleen, pero les enseñamos al 100% el boxeo. Y obviamente pues como mujer te sirve como defensa personal. ¡Claro! Ejercitas desde los brazos, las piernas, la cintura, mentalmente, todo, porque te ponemos a coordinar, a pensar mucho en las combinaciones. Oye, pero el boxeo siempre se relacionaba como con el barrio, ¿no? Sí, exactamente. Normalmente todo empezó porque en los barrios la gente que necesita de comer, pues es la que se subía a los rines, ¿no? Algunos aficionados al boxeo suelen decir que para ser buen boxeador hay que pasar hambre. Los hombres normalmente, por ejemplo, en mi caso, de que soy mujer y yo les digo cómo hacerlo, dicen, ¿por qué una mujer me va a enseñar algo que es un deporte de hombre, no? Mis amigos sí a veces dicen, ¿pero por qué te gusta o qué le ves? Pero mi familia no, porque toda mi familia se dedica a esto. La familia siempre es un soporte cuando se trata de hacer lo que nos gusta. Aún cuando el resto del mundo no nos entienda. Aquí lo que se enseña básicamente son los cuatro golpes básicos. Aquí es el área de costales. En esta área hacemos fuerza. Eso lo tengo que aprender yo. Aquí en la pera hacemos rapidez. Tú le pegas. Es para que tú agarres rapidez cuando tú pegas. Pues yo sí quiero entrenar, pero no sé, yo ni tiene hambre. Yo ni tenía razón. Lo que necesitaba para entrarle a los golpes era una buena dieta de campeones, rica en proteína. Y de paso conocer un poco más a la mujer detrás de los guantes. Con ella me quedé a ver porque ahorita estamos tratando de hacer una empresa para organización de eventos. Amiga. Mujeres emprendedoras como Angie son las que están sacando este país adelante. Si yo fuera una persona violenta no serviría para ser boxeadora, por decir así. Porque no es que seas violento, es que seas inteligente. Y vaya que se necesita ser inteligente para saber tirar golpes certeros. ¿Te gusta tu vida? ¿Te gusta cómo lo has hecho? Me gusta mi vida, me gusta mi familia, me gusta mi carrera, mis amistades. Y este tatuaje tiene dos significados. Primero es que he estado al riesgo de morirme tres veces. Y segundo significado es que son los pulsos de la vida. Mi vida es el box, por eso tengo unos guardas colgados. ¿Tú qué crees que sea, más allá de todo, lo mejor de ser mujer? Tiene la capacidad de amar y a la vez ser tan fuerte. La capacidad de ser fuerte y delicada a la vez. Somos únicas. Con el ejercicio lo que vamos, no se me te preocupes. ¿Cuánto vamos a entrenar? Como 45 minutos. Y con barriga llena, era hora de ponerse los guantes. Bueno, ya que estamos listos, vamos a proteger nuestras manos un poco, ¿no? Sí. El primer uso de la palabra boxing como referencia al deporte data de 1711. Mientras que la primera constancia de una pelea como justa deportiva de lo que hoy conocemos como boxeo, viene de Inglaterra en 1681, trasladándose a Egipto, donde por primera vez se utilizaron guantes. Y de ahí, a todas las etapas de la civilización griega, donde en el 688 a.C. formó parte de los vigésimo terceros Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Aquí vamos a calentar nuestros tobillos, 10 para un lado en círculo, 10 para el otro. Ahora los brazos, luego los brazos en círculos, hacia adentro, 10 veces. Ya que estamos de perfil, nuestro compás debe estar a la altura de nuestros codos, nuestras rodillas y nuestros codos cuadrados. Vamos a dar un paso un poco más hacia adelante y uno pequeño con el de atrás. Uno, dos, vale, otra vez. Uno, dos. Otra vez. Uno, dos. Tira aquí. Yap, recta. Gancho, recta. Descanso. Vamos a hacer otro igual cuando empiece tu tiempo. En dos, uno, tiempo. La guardia, ya sabes, igual. Cierra tus codos. Avanza. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Avanza. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Mejor. Exactamente. Por eso me gusta entrenar a las mujeres. Somos más inteligentes. Aquí vamos a hacer los mismos golpes, pero vamos a caminar en círculos al costal. Ponte el perfil. Tira los golpes hacia el costal. En cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y camina. Hacia acá. Exactamente. Eso es todo. Otra vez. Exacto. Vamos a descansar. Alguien sálveme. Al principio cuesta un poco de trabajo porque ejercitas partes de tu cuerpo que normalmente en otros deportes no lo haces. Te ayuda para relajarte, para aprenderte a defender, ¿no? Obviamente. Uno nunca quiere pelear, ¿verdad? Pero si en dado caso que alguien te quiera hacer algo en la calle, por lo menos le pegas uno y te echas a correr, ¿no? Vamos a empezar lento. ¿Ok? Otra vez. Aquí. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Un, dos, tres, cuatro. Abajo. Para el otro. Abajo. Bien. Y Carla está sobre las cuerdas, señores. Aún y cuando México ha sido cuna de grandes boxeadores y semillero de muchos campeones, debo admitir que para mí el boxeo era solo un deporte violento en donde lo único que importaba era tirar golpes. A partir de hoy la perspectiva es otra. Es la de un deporte inclusivo que lucha por acabar con esa imagen machista. Y provee a la mujer, no solo de un gran ejercicio físico, sino también de un estilo de vida, donde la inteligencia camina muy por delante de una simple combinación de golpes. Eso lo vive y lo enseña diariamente Angie. Una mujer valiente, penaz, perseverante y con un gran espíritu de lucha. Digna representante de la profesión más hermosa, gratificante y trascendente. Profesión mujer. Profesión mujer.